¡Bien, señores! En YouTube, viste en el canal de chat que se ve allí en KZO Vivo, en YouTube, hay spam. Se metió un mensaje ahí, hay muchos mensajes de spam, o sea que los que están ahí, que chatean habitualmente, que yo a veces me meto y leo lo que dicen, bueno, denúncienlo así bloquean ese spam que está ahí para que puedan todos seguir charlando durante el programa, porque hay mucha gente que se ha hecho amiga ahí. Es casi una costumbre hablar entre ellos mientras miran el programa. Mucha gente lo sigue a través de YouTube, así que gracias por estar allí del otro lado. Lamentablemente, es el momento que les tengo que decir que está perprensa con nosotros. El spam. Es el spam del programa. Lo que pasa es que... No se lo puede bloquear. No lo podemos denunciar acá, no lo podemos denunciar. No se puede. Estamos intentando. Qué graciosa la camisa. No, es genial. Compramos en el mismo lugar. No sabe qué hacer para llamar la atención usted. No sé yo. No puede abrir la camisa del cocinero, no sabe qué hacer. No, no, yo llegué primero. Y los cuadritos son más chicos. Exacto. Es verdad, es verdad. Son más chicos los cuadritos. Podemos hacer una buena dupla, ¿no? ¿Para qué servirían juntos ustedes? Para que yo parezca el nieto. No. Él digo el abuelo. Ah, por eso el tamaño de tus cuadrados, porque sos más grande, entonces el cuadrado es más grande. Pero son parecidos. Ahora que lo veo son... Por lo menos el color es exacto. Es una versión mejorada. O sea, es como él es una persona... Más joven. Y Fer Prensa sería él después de que lo pisa un tren por él. 30 años más joven. Más o menos. Ojo que Fer cocina muy bien, ¿eh? Sí. Fer cocina muy bien. Igual parece más joven, porque como fue lo de Adrián, que te hicieron de todo. Sí. Pero a mí no me salía humo de ningún lado. Bueno, porque usted no tiene manchitas. Laura sí, pobrecita. Pobre Laura. Pobre Laura. No, bueno, pero... Hay que sacar la cara. Las hermanas la filman y la suben. No, por supuesto. Hay que... Escúchame, está bueno eso. Para la gente que tiene miedo de sacárselo lunares, se anima. Arranquemos, Prensa, porque después se enoja usted. Bueno. Se vea... Yo vivo enojado, así que no se preocupe. Arranquemos. Gracias a vos. Bueno, empezamos con, si quieren, con la salud de Santiago Vald. Sí, a ver. Santiago Vald lo tuvieron que volver a internar. Ah. Carmen, que lo estaba cuidando, lo encontró un par de cosas que no eran normales, entonces lo llamó a Fede, pero, a ver, yo tengo un audio de Carmen de hace un ratito que explica a ella mejor qué es lo que pasó. Bueno, Santiago está internado en IMAC, hoy es el segundo día, hizo una trombosis en las piernas, en el brazo izquierdo, y una infección celulítica que es entre la piel y la grasa, entonces tenía las piernas hinchadas que era, le explotaban, y un brazo igual, entonces al ver eso yo, al toque llamé a Fede, a la madrugada lo internamos. Bueno, hace un rato vine de allá, hablé con los médicos, están pasando el antibiótico por un suerito, por la vía, viste, una guía que tiene una mariposa donde le pasan todo el suero, el antibiótico y el anticoagulante. Esto se va a ir recuperando lentamente, tiene que seguir internado, no sé cuánto tiempo más, pero hasta que no esté perfecto no sale de ahí. Está en IMAC, internado en el IMAC, y muy bien atendido. Bueno, mi amor, gracias por preocuparte, te mando un beso, estoy muy cansada. Ay, Dios mío, todos los días una cosa nueva con Santiago. Bueno. Bueno. Bueno, es así. Además, como lo está cuidando. En las buenas y en las malas. Cuando le está cuidando ella, ella obviamente dice, hasta que no esté 100 puntos, obviamente no vuelve a la casa, porque son personas, viste, se convierten en bebés. Imagínate que no podían no internarlo, teniendo los síntomas que leen. No, si son coágulos que se le presentan. Eso es cuidarlo, eso es cuidarlo. Lo que pasa es que uno, viste, que cuida, que das como medio así patañando en el aire. Va a estar bien. Y eso que dijo que tenía entre medio de la piel y la... Bueno, es increíble, no apliquemos, no apliquemos. Increíble, bueno, nada, son cosas que salen nuevas, nuevas, y por suerte hay medicamentos, está controlado, vía venosa, antibiótico, y listo, hasta que no esté 100 puntos, no vuelve a su casa. Vamos, Santiago. Exactamente. Un beso grande a Carmen también. Bueno, y ya que estamos, hablemos de la salud de Isabel Sarli. Ah, también. Isabel Sarli estuvo hace mes y medio, más o menos, habrá sido, que tuvo el problema de la caída, que la internaron. Ah, es cierto. Estuvo internada, salió. Lo que no se sabía y recién se supo ayer, es que hace una semana la volvieron a internar. Ah, mirá vos. Y hay un parte médico, yo tengo el parte médico acá. ¿Qué dice? A partir de hoy, todos los días, a la una, una y media de la tarde, el hospital San Isidro, que es donde está ella, va a mandar un parte, porque Isabelita, que es su hija, que la está acompañando, no quiere hablar más con la prensa, prefiere que el... El parte sea oficial. Claro, que el parte sea oficial. Y dice exactamente, Gorrindo Isabel, así se llama, de apellido, Gorrindo, dice paciente femenina, dice la edad, vamos a obviarla, quien ingresa al hospital en el día por fractura de cadera izquierda, secundario, a caída de propia altura, más un cuadro de sepsis urinaria. Mirá vos, pobrecita. Sin infección. Evolucionando con un cuadro de shock séptico, requiriendo asistencia respiratoria y soporte hemodinámico. Ahora miércoles. Está ya sin soporte de drogas, mejoría de parámetros ventilatorios con disminución del soporte ventilatorio. Ah, buenísimo. Paciente crítica con pronóstico reservado. Mi amor. Esto es lo que me hace ruido a mí. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque llega una edad donde generalmente cuando te quebras, ¿viste? Se te empieza a complicar todo. Es bárbaro, ¿viste? Y en algún momento de la vida el cuerpo falla. Bueno, pero está acompañada y está en un buen hospital, así que bueno, sigamos rezando. Bueno, otra. Así que nada, un beso para Isabel y para... Así que nada, porque está en la pileta. Sí, bueno, ella siempre estaba en la pileta, ¿vio? Siempre. Siempre estaba en la pileta, en el agua. Siempre nadaba, en el flotador. Así que nada. Bueno, a ver, dígame otra vez. Siempre, bueno. Aquí nada, pecho, crawl, mariposa. ¿Qué no creo que pecho? Y ella sea pecho. Mariposa, yo siempre nadé mariposa. Bueno, entonces pase acá, Luz Ribero. Bueno, pasamos acá, Luz Ribero. Luz Ribero, no sé qué le pasa, está rara. ¿Qué le pasó? Mira quién habla. No sé, puso en... Uy, de largo. Esto en su Instagram. Muy largo. Y vamos a... ¿A resumir? A resumir un poco, a redondear lo que puso. Porque parece que le fastidia que ella ponga algo en Instagram o en alguna red social y la gente le ponga me gusta. Entonces está pidiendo que dejen de poner me gusta. Cuando en realidad, esas redes son para eso. Porque dice que ella no puede... A ver, lo ponés de vuelta porque no le creo a la prensa. Bueno, no, 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 no. Es lo que dice. Quiero ir a la fuente. ¿Qué dice? Bueno, llega a leer hasta ahí y yo no leo. Pónemelo a pleno que te lo leo. Es muy largo. Porque dice que no puede expresar sus ideas, que qué sé yo. Ahí está. Dice, me gusta crear y expresarme libremente. Hace rato que me privo de postear cosas porque no quiero exponer mis ideas y sentimientos a la valoración automática y despersonalizada de un me gusta. Hoy todo reclamo un me gusta. Todo se vuelve complaciente, incluso el arte. Quiero que mi red social sea libre de me gustas. Yo busco la conversación con el otro. Nosotros tratemos de aproximarnos, hablemos, intercambiemos. Los leo, los escucho, disculpen las molestias ocasionadas. Pero estoy siendo y absorbiviéndolo todo con conciencia. A ver, llamá por teléfono y listo. O sea, vio, no quiere. Lo que dice, no me pongan me gusta, sino opinen, hablen, conversación, qué sé yo. Claro, bueno, pero además dice en un momento, dice ahí, los leo, los no sé qué, los escucho. Yo no sé cómo escuchan Instagram. Hay audio. ¿Hay audio? Sí, hay audio. En privado, sí, señor. Ah, bueno. Me parece. De todas maneras, sí, bueno. Bueno, trajo alguna noticia espectacular. Es su opinión. Sí, pero espere, tranquila, tranquila. No, 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 no. A ver. No se ponga nerviosa. Me gustó la frase Instagram libre de me gusta. Me sonó a libre de gluten. Claro. Y está de moda eso también. Libre de me gusta. A ver, tráiganme lo de espectáculo. Bueno, Twitter lo cerró. No, el WhatsApp no usa más. Nunca tuvo más WhatsApp. No, no, Calu no usa más el WhatsApp. Ah, mirá. Lo bloqueó. Bueno, muy bien. No le voy a llamar a él. No sé. Tráiganme espectáculo. ¿Se acuerda? Espere, espere, espere. Hablará por ti mismo. Hay espectáculo y hay de teatro. Hay de teatro. Pero lo primero que hay es una cosa que pasó el otro día acá en la puerta del canal. ¿Qué pasó? Había una notera. Estaban buscando a Agustina Canfer. Ajá. ¿Usted estaba? Bueno. ¿Qué pasó? Claro. Y pasó en un programa porque estaban justo en vivo. En la movilera de Tebrito. Claro, exactamente. Maite. Maite. Muy bonita. Mira, me gusta mucho Maite. Tiene una muy buena notera. Esa divina tiene una cara maravillosa. Mucha actitud. Bueno. Resulta que sale Canfer. Canfer empieza a caminar. Ella va haciendo la nota. Claro. Canfer sube al coche y se va. Cuando se va, ella se queda solita. En primer plano. Sí. Y pasó esto. Miren. ¿Qué pasó? Esperá. Pará, pará. Esperá, hay que... Pará un poquito. ¿Sí? Yo creo, para mí fue Carlitos el de la puerta, ¿viste? Lo de seguridad acá. Sí, el alto. Le hicieron una jugada. ¿El alto se llama Carlitos? Porque fue acá. No, no, el alto, Carlitos es el otro. El alto aparece en el video. Claro. ¿Y otra que se golpea y se enferma? No, no. Pero fue él, ¿eh? Se pegó un lindo palito. Se chocó con los gorros de los duendes de Liniers. Vieron, solo para entendido. ¿Viste los huevos naranjas? Sí, esos que ponen y los sacan. Bueno, se chocó con uno de esos. Desapareció del plano. No. En el vivo, miren. Eso grande, pobre que está. Está bien, mirá. Ahí va. Chicos, que cuando fue a una mujer, ¿usted no se acuerda? Qué bien que está apagando. ¿Ves? Se sacan la puerta, mirá. Se cayó. Sí. Muy gracioso, cómo desaparece. Y fijate en la seguridad, que dejo de ayudarla, levanta el cono. No le importa nada más que el cono. No, no lo vi eso. No la ayuda. Tirado a pleno, de vuelta. Tirado a pleno, tirado a pleno. ¿Estás bien? Mirá, ¿eh? No, 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 ¿usted no se acuerda? Ahí va, ahí va, mirá, mirá. ¿Qué bien que está apagando el pollo Alba? Sí. Yo me paso la cosa así, me rompo entera. Tengo que ir al hospital a que me... Salina, la torre, dice, ay, se cayó Maite. Se cayó Maite. Ay, joder. Se cayó Maite. Va, Maite. ¿Dicen que ese cono era un cono de plástico? Para mí que lo de seguridad le tiraba un cono. Ahí algo hicieron para, claro. Están ahí, están un poco como entrenados ya para eso. Porque vienen tantos los mobileros acá a encontrarse al que sale, a Pampita. Que lo de seguridad sea los bandos. No, lo de seguridad ponen el cono de ranja para que venga en el auto que no tiene para estacionar de algún jefe de acá. No sé cuánto, y le ponen ahí el auto y vos sacas los conos y vos estás durante 20 minutos estacionando el auto. Eso no se hace. Ah, aprovechaste vos para... Los conos y los conos, uno no estaciona las líneas amarillas, uno no estaciona en los garages, pero vos tampoco podés estar en la calle porque está el cono. Dicen, ¿el cono de quién es el cono? ¿Se puede comprar la calle, la vereda? Me pensé que no. No, acá viene Alberto y acá viene Fernando. Bueno, yo soy María Laura, digo, yo también laburo acá. Igual te digo una cosa, eso es mejor el cono naranja que, sí, mejor el cono naranja que los de cemento o esos que vienen, vites, ahí en Plaza de Mayo, en Bolívar, el otro día que fuimos. Y hay así cada uno, ese te agarrás ahí, bueno, te duele todo, te golpeás. Pero esos son duros. Parece la punta de una bala. No, son unas balas, pero eso es porque es la decoración de la calle, Laura. No, 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 te lo podés llevar puesto también para atrás. Pero esos conos no se pueden correr, o sea, ella se cayó porque el de seguridad, cuando sale Canfer con el coche, lo que hace es volver a poner el cono. O sea que ella, al estar de espalda, no lo vio. Ah, me estoy diciendo, si yo meto en espalda y me agarro una de esas balas. Estaba con unos zapatos de este tamaño. Con una de esas balas se lastima, acá se cayó. Acá se cayó, viste, y ahí está. Se cayó con el cono. Bueno, le dedicamos Pama y T de Carlos Vives, que es una canción linda. Y listo, y qué bien que paga el pollo Álvarez, decía Debrito de fondo, viste. No sé por qué. Yo creo que lo habrá dicho por el auto de Canfer. Claro, porque la bala. Bueno, no hay mal que por bien no venga, seguro que estuvo y está en todos los portales de los programas así de periodismo, que ella cuando se cae. Así que ya más o menos la reconocen, saben quién es. Sí, por favor. No sea mala, la reconocen hace un montón que labura. No, pero viste cómo es la gente, le gusta cuando se golpea. Cuando usted se entera quién es alguien, ya mucha gente lo sabía, recuerde eso. Bueno, pero yo ya quiero decir. Sí, yo generalmente soy un grupo de argentinos que no ve todo el tiempo la televisión. Entonces, a mí ahora la conozco, digo, pobre mina. Y así como yo, capaz que hay miles de personas. O sea, que para usted se cayó para que la conozcan. ¿Por qué me pelea, Pato? No me peleo, le estoy tratando de interpretarla. Cáigame noticias de espectáculo. ¿Por qué? Espere, espere. ¿Por qué lo manda que me pelee a mí? Sí, porque le queda mejor. Aguántesela, ¿eh? Virginia, no podemos dejar el programa así con estos dos veces. Le van a agarrar las trompetas. La tortura que va a hacer, vuelva, la tortura que va a hacer, se van a hacer a pelear a todos. No, 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 no viajo igual, igual te digo. La tortura es usted todos los días. ¿Puede haber algo peor que eso? Sí. ¿Quieren que le empiece a nombrar? Pongamos un poco de orden. Virginia, un silbato para la semana que viene, porque esto me parece que no va a andar. Un desastre. Es divertido. O no. Una cosa, ¿no se lo pueden llevar? Pero ya no se lo pueden llevar. Yo con Laura me arreglo, va a estar todo bien, en serio. No hay lugar en el departamento. Es verdad. ¿Para qué sirve? ¿Para tener departamento o que para qué sirve? Tantas veces he dormido como el chavo adentro. Bueno, a ver, dígame. ¿De una mañana? A ver, ¿qué espectáculo me trajo? ¿Cómo se llamaba donde estaba el chavo? En un tacho. En un barril. Ya, no sabe ni decir la palabra barril. O sea. Pero chispoteó. Bueno. Bueno, a ver. A ver, de espectáculo. ¿Quieres saber de espectáculo? Los más vistos en teatros de esta semana. Sí, me interesa. Ahí está. Primero, cabaret. Segundo, una semana nada más. Tercero, Moldaski, el candidato. Cuarto, La verdad. Quinto, Voz y Master Show. Sexto, Le Luthier. No, Les Luthier. Sí, está bien. Séptimo, departamento de solteros. ¿Cómo? 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 Bien. Octavo, el curioso incidente del perro a medianoche. Noveno, Carcajada salvaje. Y décimo, Toc, Toc. Muy bien. Espectacular. ¿Ok? Estos son los más vistos. Cuando vuelva tenemos que ir a ver la verdad. Dice que estamos. ¿No vio de todo esto, don Femme? Todo. No, no, no. No, Eugenia vio todo. ¿Usted vio cabaret? No. ¿Por qué cuando volvemos? Yo también podría ver la verdad. Pero usted no va a venir de allá, de Pilar. Y si no viene con Emilia, va a venir sola. Va a estar muy cansada la semana que tiene usted. Porque usted le va a dar a la cocina. ¿Verdad? Le va a dar al invitado. Le va a dar a Pato también. Va a estar muy cansada. Yo la invito. ¿Verdad? Yo no tengo problema, pero si ellas dos no la dejan ir. ¿Verdad quién vino? Vino el testigo de la caída de Recién. No, el testigo no. Fue él el que le corrió un cono. Él el que le puso el cono a la... Él le corrió el cono a Maite. Le puso el cono... ¿Usted le puso el cono a la movilera de Brito? Qué feguito. ¿Veo? Yo no. ¿Veo? Yo no. A mí me impresiona más cuando se cayó y la dejó mirando. Claro. Pero bueno. Fíjate, pero él está imperturbable. Porque su tarea es cuidarnos. ¿Ve? Nos está cuidando ahora, en este momento. Ahí está. Imperturbable. Cuida de todo menos de que nos cagamos. Bien. Estaba bien, ¿no? Muy bien. Por suerte está... Va a poner conitos acá también para que se caga. ¿Puede poner uno atrás de él para ver si lo perdemos de una vez por todas? No, no. Bien. Hoy es mañana, entonces. Pobre, el que me da los papeles a la mañana. Bueno. Cocosili. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo también? ¿Durante dos semanas? No, es algo bueno. Tiene trabajo. Muy bien. Durante dos semanas se va a sumar a ¿Qué hacemos con Walter? Ah, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Va a ser el papel de Campi. ¿Campi de vacaciones? Sí. Qué bueno. Bueno, esa obra es maravillosa, espectacular, escrita y dirigida por Campanella, es imperdible. Así que ahí están, han modificado con Photoshop ahí el... Les digo una cosa, Campi tiene un papel... Están todos espectaculares, Campi tiene un papel maravilloso. Lo odias porque es el típico papel. Es tal cual, señores. Y Cocosili. Está muy bien elegido. Está como para el papel. Muy bien. Es que están todos ahí espectaculares, son todos protagonistas. Ni te digo el que hace de Walter, que es una maravilla, que después cuando la vean la obra me van a decir, es maravillosa, recontra recomendable. Y está dentro de las 10 teatros más vistos, ¿no? ¿Obras? Sí, esta semana no aparece. No aparece. Ah, no aparece. Pero estuvo bastante. Pero estuvo bastante. Hace dos años que está. ¿Qué me hace así? Vamos los dos, Pato y los tres, a ver la verdad. Vamos. La verdad. Vos haces de Eugenia, él haces de Emilia y yo... Bueno, está bien. Listo. Y en la entrada, le hago la traga, que afuera entramos los dos soles. Perfecto. No, no hace falta. Yo... Es prensa. Conmigo, yo mando un representante. Yo voy a ver la obra, Pato Galoami. Es un talento ubicado él. ¿Prensa? Él se ubica. Sí. Cuando está de su hijo de su hija, él sabe. Bueno, ¿algo más trajo? ¿Eh? ¿Algo más? De las trillizas en el recuerdo. ¡Apa! Pero espero otra cosa, porque el jueves es el estreno de prensa de Brujas. Ah. Igualmente eso lo vamos a ir a ver las tres. Sí, señor. Después. Cuando regresen. Pero al de prensa puedo ir yo, ¿o no? Pero pueden ir. Obvio. Porque digo que trabajo con prensa, si es de él. Claro, al de prensa puede ir de la mano. No, no, no me hago cargo de Maxi Cardassi. Se estrena este... Va, ya estrenó. Sí, no, muy esposa. La de prensa el jueves. Bueno, pero podemos ir. Tiene razón, Eugenia. Pueden ir. La invitación salió de ella, ¿eh? El jueves podemos ir a Brujas. Después voy a verlas cuando... ¿Y dónde nos quedamos a dormir? ¿Vos tenés la llavecita en algún lado? En lo de Pato. ¿No vamos con Pato? ¿Dónde? ¿Vos tenés algo acá en Buenos Aires? Sí, sí, tengo una cobachita. Tengo una cobachita, bastante cómoda. ¿Qué, Dios? ¿Usted tiene miedo o no? No. De quedarse con la cobachita. Yo estaba preguntando del departamento, Eugenia, pero Eugenia gusta, pero se priva. No, mañana no te va a dejar el teto. Podemos ir. Pero podemos hacer un estudio de la regla. Ella tiene miedo que le dejen el departamento un quilombo. No, 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 eso. Es que ella tiene razón. Tiene razón. Cierra con llave y listo. Para una emergencia, esto no es una emergencia, pero podemos hacer un poquito de estudio de mercado. Vale. Y vemos dónde caemos. ¿No te puedes quedar hermosa a dormir en lo de Paula? ¿Tú no eras? Por supuesto. En lo de Paula, en lo de mi prima hermana Esther. En lo de mí, en lo de mí. Yo le puedo conseguir más, las dejo a ustedes. Hay un hotel muy barato en Constitución. Necesita pasar la noche, escuche. Si usted vaya a lo de la nula, yo me arreglo, comato. Es perfecto. Bueno, ¿tiene trillizas en el recuerdo o no? Sí, tengo trillizas en el recuerdo. A ver, es de este siglo. Muy bien. Ahora está contenta. Así que, bueno. A ver. A ver, está Vir. Muy recuerdo. Este siglo no puede ser mucho. Ah, ¿no tenemos imagen? Sí. Es la parte de hacer así. Entonces voy a explicar que yo tenía el video y lo tuve que subir a otra plataforma que no sea YouTube porque me lo bajaba, porque parece que los derechos de esta canción, no sé qué. ¿Qué pasó? Miércoles. ¿Era de Fito Pais? No me dejaba subir el video. ¿Era de Fito Pais? Claro. Mariposa. Porque tiene derechos reservados y por más que sea otra versión, te la bajan. O sea que conseguiste ese audio y no la visión. No, no. Sí. Lo que es un tiempo a otra página que sube videos que no pasa nada de eso. Pero no se puede ver. Creo que no la podemos ver. Ah, dice que no se ve. Lo suyo es una inoperanza. Perdón. Yo lo veo en el... Perdón. Perdón. Trae cosas que no se pueden ver. Si sale el audio. Es una cosa de loco. Acá hay una cosa. Si sale el audio, ¿quién tiene que salir al video? Toda la cibernética que hay en este país. Bueno, mi amor, por suerte, trajitiano. ¿Cómo puede ser que además es de esta época? ¿Sabes lo que pasa? Él hace radio. Esto no importa, claro. Él se joda, porque luego no se puede escuchar. No, no, no. Es un drama de televisión, prensa que ver las cosas. Pero no es culpa mía. No es del siglo pasado, es de este siglo. Y por eso no se puede ver con toda la cibernética. ¿Qué hay? No se puede escuchar. Muy bien. Él no recuerdo, señores. Hoy tuvimos... Ay, pobre pato. Me quedé con las ganas. Mirá la de estamos como queremos. Para que a último momento... Sale. ...puede llegar a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Todas las mañanas que viví. Todas las calles donde me escondí. Ha sido este programa con el público en público. Está bueno el programa con el público, ¿eh? Está muy bueno. Está divertido. Mira. Los domingos en el club. Salvo que Cristo sigue así en la cruz. La columna de la catedral y la tribuna. Grita con el lunes por la capital. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. ¿Qué es Giran? Se proyecta la vida. Mariposa técnico. Qué buena canción, ¿eh? Y la otra cosa, Mariposa técnico. Muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Por lo menos sabíamos... Estábamos ahí. Estaban ahí. Físicamente ahí. Los videos de prensa siempre vienen con Chingo también, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero teníamos un director musical que era increíble. Increíble. Que tocó. Que tocaba el piano. Que tocaba el piano el otro día. La verdad, voy a buscarlo, voy a googlearlo. Porque realmente un maestro. Era un equipo divino, porque el productor también era divino. Que era el productor de Susana Jiménez. Lo pasamos lo poco que estuvimos, porque no sé por qué, pero nos sacaron, empezaron a cortarnos. El director era Peduto. ¿Eh? El Peduto era... Claro, exacto, exacto. Exacto. Si no me ayudaba. Estabamos Peduto. Exacto. Que es el marido de Jimena de la Torre, que se lo presentó Coca. Exacto, exacto. Ahí está. El director, pero el productor también era divino, también. Lo pasamos bárbaro. También íbamos en vivo mucho menos horas, de 12 a 1. Así que... Después de Ginsburg venían. De mañanas informales. De mañanas informales. Exacto. Así que bueno, pasamos bárbaro. Pero ¿sabes lo que fallaba? Hoy lo bajó. Claro, o sea... Faltaba, faltaba algo. Faltaba un cable a tierra. Sí. Nos faltaba... Faltaba... Demasiado trillizas. Faltaba un cable a tierra. Sí, eso sí. Bueno, fijate que atrás no faltan cosas, al contrario, sobran. Ya se está viendo mucha gente en la cocina. En un ratito nos vamos para allí ya. Derecho, vamos Mica para la cocina. Trensa, ¿tiene algo más para decir? No, nada más. Qué suerte, porque no se lo iba a permitir. Nos vamos a la cocina. Allí ya está Eugenia. Ya está Morín Dinar también por acá. Así que en un ratito estaremos sacando cosas. Y está más linda que nunca, decían. Qué divina. Cómo también lo está Eugenia. Con Gaby San Juan. Se viene la bondiola. Eugenia, dale vos. Sí, qué rico. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Yo le digo, bondiola. Digo, ¿qué pasa acá? Tenés la bondiola, tenés la cebollita de verdeo, tenés la cebolla. ¿Esto qué es, acheto? Cerveza negra. Cerveza negra. Las papas. Y digo, ¿y esto qué es? Esto es queso. ¿Cómo queso? ¿Para quién? Para Laura. ¿Quién tiene que ver, no? Sí, que tendrá que ver. Acá tenemos un quesito para Laura para que vaya masticando y se vaya entreteniendo. Claro, así es. Para que se entretenga un poquitito. Me interesa. A ver. ¿Te interesa? Está cortadito. Claro. Tenemos acá una bondiola recién cortada en cubitos. Sí. Se puede hacer esta receta, es una bondiola a la cerveza negra. Se puede hacer con carne o con pollo también. Generalmente, viste que uno hace todo lo que es cerdo con cerveza negra. Sí. Yo lo probé a hacerlo con pollo y queda una necesidad. Pero vos sabés que yo pensé que la bondiola iba a estar más entera, no cortadita. No, porque la idea es hacer unas cazuelas. Ah, me encanta. De bondiola, la cerveza negra con unas papas acá que ya las tengo hervidas con cáscara. Ahora voy a explicar un poquitito mejor a ver cómo se hace esto. Me encanta. Pero bueno, para la bondiola, la cerveza negra, lo que vamos a usar es bondiola, se puede usar carré de cerdo también, que es muchísimo más magro, pero sale un poquitito más caro el carré de cerdo. Es más caro. La bondiola te va a quedar excelente porque tiene más jugo. ¡Muy la cerveza, Gaby! Ah, me la trae, me la puso en un pote. Me la puso en un pote para que no se... Me la puso en un pote porque si no, iba a desaparecer. Había que probarla, había que probarla. Había que desaparecer rápido. Quedó igual, eh. Quedó, quedó. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿No se extrañé? Bueno, acá vas a empezar a extrañar porque mañana Eugenia se va. Así que no sé qué va a pasar en la cocina. Yo hasta el Lule la banco a Laura. Ya después me tengo que ir. Pero vacaciones, vacaciones o...? Tienes que tener cuidado porque Laura... ¿Qué tenés ahí? Se llevó la cerveza. Venía acá. ¿Viste que había cerveza? Pero hay. Quedó la olfate... La olfate... Bueno, ya está ahora. Son las 12 y media. Vos tenés que hacer una cosa posta. Te voy a decir un consejito. Dime. Para Laura. Todo este mes. Vos tenés que traer algo para picotear. Aunque hagas pasta, traes un salame. Siempre. O sea, algo tenés que picotear para que ella haga... Por eso, cuando yo presentamos todos los ingredientes de esta bondiola, dijimos... ¿El queso dónde va en la cerveza? No, lo trajo para Laura. Así es. Pero vos tenés que estar preparado para las preguntas de Laura. No, no, eso siempre. Eso siempre, eso siempre. Laura pregunta cosas que algunas veces... Digo, nena, vos tenés 59 años, 58 años de qué? Vamos a hacer los cigarros. Al cueste. Bueno, pará, vamos a ver. A ver. Empezamos. Arrancamos entonces. Tenemos acá. Ya tenemos la ollita que se va a calentar y vamos a poner, como te decía, cubitos de bondiola. Lo primero que vamos a hacer es sellar la bondiola. Lo más importante es que tome un buen color, ¿sí? Y también para que los jugos se concentren y después quede mucho más rica y jugosita. ¿Aceque de oliva? Así que un buen chorro de aceite. Y un buen chorro de aceite de oliva. Bien. Siempre. A ver si está esto valiente. Y ahora este ya. Vamos a tirar la bondiola. Permiso. Bueno, lo hacemos con esto. Ahí, mire. Uy, ya hace ruidito. Ya empieza a hacer ruidito la bondiola. Esto es sellar. Claro. Vamos a sellar la bondiola para que tome colorcito. Qué rico. Ahí estamos, colorcito. La cortaste bien chiquita. La corté bien chiquita. La desgracé un poquitito nada más. La bondiola, viste que siempre te viene con un poco más de grasa que el carrero. Sí, sí. Igual es buena la grasa porque la grasa... Sí, toma, toma. Claro. Toma todos los jugos. Toma gustito. Y es lo más rico. Claro, así es. Acá, esto vamos a ordenar un poquitito bien acá. Y esto se va a ir sellando. Claro. Y menos es esto. Yo creo que primero va a entrar la cebolla. No, eso lo vamos a hacer después. Porque si primero tiro la cebolla, ahora, si nosotros primero tiramos la cebolla, y acá tengo un poquitito de puerro y verdeo. Qué rico. Y después ponemos la bondiola, la cebolla se va a sobrecocinar y por ahí se puede quemar. Juancho, vos sabés que yo puse en mi huerta un puerro. ¿Dónde lo voy a poner al puerro? Podemos. Acá tenemos el puerro. Podemos hacer salsa con puerro para pastas. Ahí para cazuela el puerro va increíble porque le da un gustito. Sí, increíble. Vos sabés que cuando yo hago la de relleno de empanadas que me enseñó papá, primero pongo la carne picada y después pongo la cebolla. ¿Viste? Justamente. Porque la cebolla no se pasa. Evita todo, evita, claro, que se queme y listo, te quedás tranquila. En pato se va. No, estoy hablando con Leo que ya estaba haciendo. Mientras tanto voy a explicar acá la papa hasta que selle un poquito. La papa lo que hice es, a ver, esto se va a usar como guarnición. Van a ser papas en cubitos. Lo que yo hice acá fue hervir las papas con cáscara. ¿Por qué con cáscara? Porque no quiero que se cocine, o sea, no quiero que le entre tanta agua a la cocción. Que se deshaga. Claro, porque después se desarma. Se desarma y después no te mantiene la forma cuadradita. ¿Cómo las pelas? ¿Se pela perfecto? No, bueno, la vamos a hacer rústica. Ah. O sea, la papa, claro. Agarramos la papa, la lavamos bien, ponemos agua a hervir. Sí, señor. Un chorrito de vinagre, que el vinagre lo que hace es... Qué bien le vino la moda rústica a los vagos que no les gusta pelar las papas. Qué bien le vino. Viste que hay mucha gente que no les gusta pelar las papas. Ah, no, es rústica. Mentira, no la pelaste, qué rústica. Pega la papa. No, sale con otra... Otro sabor. Manejá la ira. Otro sabor. Otro sabor. Otro sabor. Obviamente. Pero igualmente, también, lo banco al pato. Me da que soy porcera, eh. Lo banco al pato. Es medio de abajo. Esto se lo despediendo. Es medio de abajo. Pancho, ¿por qué le pones vinagre? Un poquitito de vinagre se le pone para que no se desarme la papa. Pone el vinagre y claro, no se pasa la papa. Perfecto. Claro. Entonces, una vez la dejamos 20 minutos, tenemos la papa ya lista. Qué hierba. Pinchadita, qué hierba. ¿Qué hace esto? Mientras... ¿Qué te dibujó? ¿Te llamás Gaby? ¿Y por qué me decís que sí? Decime Norma. No me llamo Gaby, no Juan. Mi apellido es San Juan, igual. O sea... ¡Ah! Es Gaby, Juan. Tengo las neuronas un poco puestas. Igualmente, me suelen llamar y me dicen Juan Gabriel. No sé por qué, porque se confunden con la rústica. No, no me... Es que tenés nombre de cantante, Gaby. Gaby San Juan. San Juan, mexicano. Cantante melódico, sí. Melódico. Me mandé un puré, Gaby. Me mandé un puré, Gaby. Me mandé un puré, chau. ¿Te mandaste puré? Anoche me mandé un puré. ¿Cómo? Papa, zapallo y verdeo. ¡Oh! Puré al verdeo. Qué rí, re difícil. Una locura. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo confesas? Con mirad esa época. Acá cuando uno pondera lo que hace hay que traer un poquito. No pasa. Hay que traer un poquito. Acá te dice otra vez. No, digo, él que dice que hizo un puré no sé cuánto. A mí cuando me dicen la tarta milanesa es que hay que traerlo para comprobarlo. No, nunca trajiste la tarta milanesa. Estaba muy rico por eso. A ver, perdón, perdón. Un día que voy a cocinar para vos, Laura. Estamos con las papas. Gracias, Patito. Esperá, quedamos con las papas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cortan? Miren, acá. Por favor, vamos a cada vez. Cada vez vamos a poner eso. Acá en caliente hay que tener cuidado de no quemarse, pero ahí. Vamos a agarrar ahí y la cortamos a la mitad. ¿En bastones? Sí, coco. No, lo voy a poner en cuadraditos. Cuadrados. Con manteca. En cuadraditos. Mirá, ahí entonces la papa no se desarma y esto es después, le vamos a dar un poquitito de dorado para que quede mucho mejor. Ah, porque quede una papa frita mentirosa. Claro, para que quede crocante, sí. Entonces lo vamos a hacer después. Bueno, miren, le voy a mostrar acá, perdón, un poquitito. Tenemos la carnecita que ya va tomando otro color. Sí señor, colorcito y ya está cocinadita. Otro colorcito. Va a alcanzar para todos, ¿no? Sí, va a alcanzar, va a alcanzar, va a alcanzar. Miren, tenemos carne acá. Ahora sí vamos a agregar la cebolla. Morada en este caso. Cebolla morada, cebolla blanca. ¿Con alguna especial? Es lo mismo. Yo últimamente estoy usando mucho la cebolla morada porque es más dulce, es más rica. Y en cuanto a precio, es lo mismo. Siempre intento también decir el tema de los precios para que la gente sepa. Es prácticamente esa de lo mismo. Es más rica. Claro, es mucho más rica, es más dulzona, hasta para las ensaladas, o sea, frescas. Sí. Me acostumbré mucho a usar la cebolla morada. Que no hace falta por ahí que con la otra yo la paso por agua o la hierba. Sí, agua caliente para sacarle... ¿Llorás menos cortando la cebolla morada o llorás igual? No, el secreto de cortar la cebolla es cortarla rápido. Pero yo no puedo cortar la rápido porque yo no me corto. Pero llorás menos todos. ¿Nos cortamos los mismos? ¿Llorás menos o no? Solo el agua. Y no, es igual. Lo mismo. Lo que pasa es que yo cuando hago el relleno de empanada, tengo que hacer un kilo de cebolla, ¿sabés qué? ¿Sabés qué te combina ahí? ¿Qué? También, con papas rústicas. Lo hago, pero no te queda igual. Ah, mirá. Procesadora, cebolla, procesás. Ya está. No lo haces. Sí, pero no sale, o sea, sale como tipo triturada. No sale igual porque sale triturada y te larga mucha agua. Pero podés tener medidas. Tienen una cantidad muy grande. ¿No hay medidas de cuchillo? Como para... Tener las procesadoras que te vienen con medida, que claro. Sí, pero no es parejo. No es parejo. Pero bueno, son truquitos como para... Bien. ¿Cuándo se echa el puerro? Acá tenemos, esto es una mezcla de cebollita verdeo y puerro. Qué rico. Claro, toda la parte de abajo. ¿Cómo en la huerta tengo, chicas? Qué lindo. Qué rico, qué rico. ¿Ya lo sembraste? Ya lo sembré, más vale tenerlo cuando vuelva, Laura. Espera, espera un minuto. Porque va a crecer y se la van a comer los bichos. Salteando esto. ¿Cuándo se pone la cerveza? Ahora, una vez que se empieza a tomar colorcito las verduras, empieza a cocinarse, a cocinarse un poquitito, ahí le colocas. Le vamos a colocar la cerveza negra. Igual, lo que sí, vamos a condimentar también antes. Acá tengo un poquitito de azúcar negra. Azúcar. La cerveza negra ya es, tiene un gusto a caramelo, tostado, ahumado, pero igualmente le vamos a poner un poquitito de azúcar para que te quede todo caramelizada esta preparación. Es la preparación, me salió medio brasilera. Preparación. Ahí, le ponemos un poquitito de azúcar negra, ahí revolvemos, voy mostrando ahí cómo va quedando. Y después le pones la cebolla, la cerveza. Claro. Sal. Condimentamos, con un poquitito de sal, ahí, y un poquitito de pimentón. ¿Viste que son ingredientes fáciles? Buenísimo. Y son pocos. Buenísimo, Gaby. Nosotros, bueno, ahora, después seguimos. Sí, obvio. Las chicas están con Morín Dinar, que ahora me encanta hablar de moda con ella, que es una genia. Y después, después del corte, venimos y veo el paso a paso a ver cómo va quedando. Obvio. Y va labrando todos los cubitos ahí. Me parece. Va quedando increíble. Después de 10 minutitos le vamos a agregar la cerveza negra. Perfecto. Bueno, 10 minutos. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí. Emilia, dejate de pintar y ahora voy para allá con Morín Dinar. Estamos hablando con Morín. Aquí estamos con mucho mensajito. Pilar de Madrid dice, estoy en Berlín, pero en cualquier momento vuelvo para Madrid. Qué pena que no vayan a estar las chicas. Pero bueno, las apoyo. Pato, sos un grande y van a poder con todo, me dice. Hola, chicos. Pato, pregúntale, por favor, a las trichis, si conocen a la cantante Abamax. No. Abamax. Tienen dos temas muy buenos. Uno se llama Salt, otro se llama So Amae. A ver si les gusta. So Amae. Dale, Amae. So Amae. Ajá. Bueno, perfecto. Ahora lo vamos a dar. Ahora lo vamos a dar. Yo confío en Sol. Según. Si dice que es bueno, yo confío. Abamax. ¿Cómo se llama? Aba. Abamax. Abamax. Recién lo puedo ver en YouTube. Ahí está, Euge. Me preguntan dónde está, Euge. Está acá el señor, todavía no se fue. Así que, si se puede hacer con un corte más económico, como chuleta o milanesa de cerdo. Sí, lo dijo, con pollo y todo. Lo dijo recién, así que está buena la idea también. Bueno, mucha gente sigue riéndose de distintas cosas. Y es tiempo ahora de presentar a Maureen Dinar. Metemos un poco de glamour, de moda. Gracias. ¿Cómo anda, Maureen? Bienvenida. Gracias, muy bien. Contenta de estar acá con todas. ¿Cómo estás, Maureen? Son un amor, son un amor. ¿Vos estás bárbaro? Me encanta. Gracias. Trabajando a lo loco. A lo loco. Acá, ya en Italia, en cine. Contanos todo lo que estás haciendo. Bueno, lo del cine fue el año pasado, tuve el privilegio de hacer el vestuario de Heidi. ¿Te acuerdan a Heidi? Sí, sí, sí. Bueno, pero Heidi contemporánea, moderna. Ah, entonces me dieron todo el, 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 el camufario para vos. Este tema de Heidi, que ya había novelos, estaba en Nickelodeon. Está en Nickelodeon, claro. Pero ahora lo pasan en Netflix. Ah, mira vos. Así que, bueno, todavía no se estrenó mi peli, digamos, la parte mía. Sí. Porque ya viene con una saga de, de un montón de, de capítulos. Capítulos. Y ahora empieza la parte, creo que en julio se estrena. Mira vos. Así que estoy re contenta. Y bueno, la verdad que Marcela, una genia, todo el equipo de ella. La verdad que yo, la productora, como se llama, ni idea. Idea, pero te llamaron. Pero no por idea, porque no me, no me fijo en esa parte. Claro. Que es la económica. Claro, claro. Que tengo un asistente que me, me, me hacía toda la acción. Menos mal que te pones el asistente. Sí, porque la verdad que no puedo estar en todo, porque a mí no me gusta, digamos, manejarme. El dinero para mí es algo que se necesita, que es algo importante, porque si no, no podés seguir haciendo. Claro. Si no podés mantener tus cosas, si no podés crear, ni comprar géneros, ni hacer nada. Claro, claro. Porque realmente, pero la verdad que no es algo que es lo que me fundamenta. Claro, ¿qué te motiva? Mi pasión. Mi pasión es crear y hacer que la gente esté linda y que les encante y que dure. ¿Y se puede con todos? Se puede, se puede. Yo me imagino alguno que dice, hacer que la gente esté linda. Debe haber casos difíciles. No, no, pero se puede. Se puede. Yo creo que no hay mujer que no pueda ser linda. Si vos encontrás su onda y le pones la energía adecuada. Porque es un razzar que... Pueden ser gordas, pueden ser flacas, pueden ser altas, pueden ser bajas. No importa. Importa la energía. Exacto. Y la actitud también. No, porque defectos tenemos todos. Todos. El tema es ponderar lo otro. Exactamente. ¿Eso que estamos viendo es del verano? Bueno, esa fue una colección que presenté en la calle. ¿En la calle? Sí, en la calle, con la Municipalidad de San Isidro, que me permitió. Guau. Cerramos la calle. Vean las telas. Y presenté mi colección y colección de mis alumnas, porque yo doy clases también. Y hacen el concert. Hay mucho para contar. Ah, no te puedo, Carmen. Me encanta eso. Qué bueno eso. Doy clases gratuitas. No. Por eso, viste, como que yo... Eso es lo que quería explicarles, ¿no? Son clases gratuitas que doy en mi atelier, en mi lugar, en mi estudio. Mirá, qué lindo. ¿Dónde es? Cerré todo. En Martínez. Ah, mira vos. Cerré todo, digamos, los locales a la calle. Y tengo un estudio, que es una consultora, donde se hace todo. Y está el taller, está mi oficina, damos clases, hay una boutique. Está todo listo. O sea, que el concert fin de año es lo que, como digo yo, es todo lo que hacen tus alumnas y lo muestras. Los alumnas mostramos, están felices, chochas. Todas quieren volver a hacer el curso, no se puede, porque se renueva con gente. Ah, no pueden año... ¿Cuánto dura el curso? Son cinco meses. Ah, bien, bien. ¿Eso en cinco meses sacás haciendo... Sí, porque... ...buena maestra. Soy buena, sí, soy buena. Si no te traigo a mis alumnas, ¿qué te diga? ¡Qué divino! Sí, sí. ¡Qué maravilla! ¿Eso es la clase de Morín? También, esos clases, el vestuario. Claro, esa es la parte, digamos, del backstage, ¿no? ¡Qué lindo! Y vos tenés un grupo que sabés que hace toda la parte de seda, otro grupo que hace el vestido de noche, o todas tienen que hacer todo. No, hay, por ejemplo, quién sabe coser, ¿no? Entonces, les explicamos cómo, quién sabe cortar, la que crea, pero también el concepto que se hizo fue bajo las reglas Morín-Dinar. Claro. ¿Entendés? Para que sea toda una cosa homogénea y que ninguna se destaque por su... Viste que a veces les dicen, bueno, vos haces un vestido, vos, y cada una presenta su vestido. No, esto no es como la facultad o... Esto es decir, bueno, creo y puedo crear un concepto, ¿entienden? Sí. Tienen equipo, es importante, porque armar equipo es lo difícil. Claro. Porque están los cegos, están un montón de cosas, todas se quieren destacar. ¿Y cómo se inscriben? Se inscriben gratuitos, llaman, ahora están llamando todas a mi oficina, porque la municipalidad ya me pasó todo. Ah, ok. Llaman el 4793, no, 792, perdón, 4323. Y si no, llaman a la municipalidad. ¿Qué telas usás más? A mí me encantan las telas etéreas, las telas atemporales. Porque... Eteria etérea. Claro, ¿por qué? Porque hoy en día los climas, yo ya vengo hace mucho tiempo con eso, cambió. Sí, señor. Entonces, ahora, la gente, ¿qué hace? Se pone abrigos muy fuertes. Claro. ¿Y qué hace después? Los tiene guardados. Claro. Porque en todos los lugares ambientes hay calefacción. Claro. Viste, cambió mucho la moda, chicas. Sí, ya no se usa más el vestido de invierno. Claro, andás en manga corta, con solera y todo, en el medio de julio. O la textura de cada camisa, camisas de seda, camisas de gasa, se usan. Exactamente. Lo mío está temporal, mezclado, puedo mezclar gasa con lanilla, puedo mezclar, hago muchas mezclas. Muchas mezclas. Y la verdad que no lo exploto mucho porque no lo saco mucho en redes. En el local salen todo el tiempo cosas y es divertido. ¿Qué color viene? ¿Qué color está ahora en el invierno? Bueno, nosotros estamos usando mucho crudo, blanco, este... Son colores que tampoco eran de invierno. No, no, pero cambió. Claro. Cambió como la alta costura que ya casi no está. Claro. ¿Entienden? Ya la alta costura está para ciertos eventos, pero en general la gente... Se vista más casual, mucho más. Sí, y aparte más casual, más... Por la cuestión económica. Más tranqui también. Sí, y aparte la gente no quiere mostrar. Menos ostentación. Menos, sí. ¿Desfiles que tengas así programados o estás totalmente abocada a tus... No, tengo además Empoderadas con Estilo. Claro. Eso también. Yo les quiero contar todo porque hago muchas cosas. Qué bárbaro. A partir de las clases se creó un workshop que lo hicimos la primera vez en el Sheraton Hotel gracias a María José Gutiérrez que fue la que nos abrió las puertas. Y la verdad que fue un éxito, ¿no? Fue un workshop, pero ahí se pagaba porque teníamos que pagar cosas y gastos. Sí. En realidad que acá también se pagan gastos y todo, pero en este momento la municipalidad de San Isidro, que digamos el doctor y el intendente Gustavo Pose es un amor y es una persona que le encanta que los vecinos tengan cosas lindas y sabiendo que yo estoy abocada en Martínez, bueno, me dijo Morín, mirá, nos gustaría hacer esto de Empoderadas para las mujeres porque realmente trae su fruto. Las mujeres son emprendedoras y empiezan a hacer cosas. No, y además está bueno porque las capacitas y el día de mañana con eso también pueden trabajar, ayudar a sus maridos y todo. No, no, tendrías que escuchar los comentarios, yo te digo. Y bueno, empezamos con Empoderadas después del año pasado que hicimos dos seguidos en el Sheraton, empezamos con lo de Empoderadas y la verdad que hacemos uno por mes. ¿Y eso cómo es? Y eso es, nos reunimos por ejemplo ahora este mes de junio, el 13, es en la Quinta Los Zumbúes en San Isidro, que es un museo muy lindo y se reúnen, se anotan las mujeres y hoy subimos el cupo hasta 70, antes éramos 50 máximo, ahora son 70. Y bueno, se reúnen, les damos regalos, nos auspician muchísimas marcas, las alumnas emprendedoras también colaboran, les dan a las mujeres, les damos un lápiz, un cuaderno, tenemos un montón, una fila de gente que empiezan a dibujar, empiezan a preguntarte. Y yo hablo. Ah, yo tengo temas. Muy bien. Por ejemplo, tengo temas como por ejemplo cómo puede ser un emprendedor exitoso. Mirá qué bueno. Después tuve un tema como los looks de todos los días para facilitarte, porque las mujeres a veces no se saben vestir. Exacto. Entonces, bueno, hago todos los looks, los divierto, les dije que tenían que tener una cita con su placar y entonces... ¿Y cuánto dura? ¿Es como una charla, un taller? Una charla. En este momento dos horas. Las que yo hacía en el Sheraton eran cuatro y una jornada entera, pero yo invitaba a disertantes. Claro, claro. Entonces venían gente, por ejemplo vino Sandler, viste, es el ex dueño Ernesto, que era el ex dueño de Utilísima. Muy parecido a Velasco Ferreiro. Claro, después vino Romina Blanchez y estuvo... Y cada uno habla de él, da su testimonio. Claro, no, estamos los temas. Está perfecto. Yo les hago hacer media hora. Perfecto. Pero ¿qué es la mujer empoderada? Sí, con estilo. ¿Empoderada con estilo? ¿Cómo la vestís? Porque tiene que ser empoderada con estilo. El estilo es la actitud, como decían, y es todo lo que uno lleva, el glam que uno tiene que tener. No empoderada para... La palabra empoderada está muy asociada a los cambios que hubo en los últimos tiempos. Exacto. Pero a partir de eso, en la ropa se nota, digo, más allá de tu diseño. Bueno, por supuesto, yo no pongo de mis diseños cuando les doy los tips. Busco fotos que me gustan y voy buscando crear tu propio look. Yo no me puedo poner que vayan a comprar amor y dinar porque no. Pero para vos, ¿qué es la mujer empoderada? ¿Cómo la vestís? Y para mí la mujer empoderada son ustedes. Donde ustedes son amas de casa, son mujeres de hogar y también salen a la vida a lucharla, a estar y a estar siempre lindas, que no hay edad para nosotras. Y también hay chicas de 18 años que me vienen a ver. No es que son todas mujeres grandes o maduras. Y además, hay no solamente la actitud, sino tener tu casa linda, acordarte de que cuando tenés que cenar, ponerte un mantelito, una vela. Decorar. No, ser... Aoyme, si vos no tenés tu espacio limpio y ordenado, ¿cómo vas a estar limpio y ordenada afuera? No, claro, por supuesto. Hay un montón de tips, yo les podría decir, pero yo en ese momento vine a verlas y a traer unos regalitos. ¿A vos no te trajes? ¿A mí no? Porque no estoy empoderado. No, vos sí. Y otra de las cosas importantes. ¿Nunca hiciste cosas para hombres? Eso es lo que me piden las mujeres. Porque me dicen, mis maridos dicen que por favor hagas para hombres. Yo dije, bueno, algún día, ahora todavía este año estoy a full. Bueno, ese día te hago de modelo. Dale. Dale, pero otra cosa que te quiero decir, Pato, es muy importante para los hombres. Yo no hago empoderadas con estilo para que ellas sean más que un hombre, sino que estamos todas metidas en un circuito de empoderarnos para ser, viste, mujeres independientes, no depender de nadie, pero conjunto. Sí, caminando al lado. Caminando al lado. Porque los hombres son hermosos y los necesitamos, ¿o no? Sí, no todos, ¿eh? No, pero... Pero sí, entiendo que no da lo que vas. Está bien, es decir, no es la feminista, digamos, decir, bueno, estoy, no, los hombres son nada, esto, nosotros somos mujeres y somos más importantes, no. Sino que es como convivir y también valorarse, porque hay muchas mujeres que no se valoran y se encuentran hoy con la edad que tienen, como que los hijos y todas separadas, o no, o en la casa, que los hijos se van, o los despidieron de un trabajo, y se ponen mal. Claro, y todas tienen capacidades. Todas. Y que no tenemos virtud. Claro, exactamente. Todas tenemos... ¿Los regalitos? Nuestra. No, pero esta te quiero decir, curiosa, curiosa. Mirá, yo los traje, te voy a prometer uno. Por favor. Porque esto es de mí. Mirá, son alumnas. Para mí, un regalo es su preferencia. No, 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 son alumnas mías, son divinas. De hecho, tengo un mensaje acá que dice, increíble el pelo de Morín. Ay, qué lindo. Bueno, parece de la peli Valiente de Disney. Exacto, sí, sí. Gracias, gracias. Vos sabés que las nenas me dicen eso. Sí. El sábado tuve la pijamada de mi hija, el festejo de cumpleaños. Todas me aman y me dicen también, parecés valiente. Parecés valiente. En la calle, viste, divina. Bueno, mirá. ¿Tu familia cómo está formada? Ahora te cuento. ¿Quién es tu límite? Es una alumna, son dos chicas divinas que hacen este tipo de productos. No sabés lo que es. A ver. Es riquísima. Ay, mirá, qué rico. ¡Guau! Hacen para hombres. ¡Foci Lotion! Uy, qué bien. Es lindo el packaging. Me encanta esto. No, no, pero es riquísimo, de verdad. Qué bueno, chicos, miren. Es espectacular. Mirá qué bueno. Es verdad. Pero muchas gracias. Sí, obvio, ahora nos sacamos una foto. Por favor. Por favor. Pero qué rico huele. El mío es arroz. Ah, mirá lo que es esto. Contame, qué rico. Esto lo hace. Las chicas son Natalia y... ¿Y quién más? Ay, no me sale ahora. No importa Natalia y la amiga. No, la hermana, que es divina. Ah, la hermana. No, yo hablo más con Natalia. Me lo olvidé, me va a matar, porque... Contame, no te olvidaste de tus hijos. ¿Cuántos son? Son cinco. ¿Son cinco? ¿Todos varones y mujeres? ¿Cómo es? Todos varones. No, todos varones y la más chiquita, la nena. Así que... Yo la conozco a la gordita. ¿Te acordás que la vimos a Eugenia en Punta del Este hace dos años, en Magma? Sí, estaba ahí. ¿Te acuerdas? Estábamos con tu mamá. ¿Cómo está? Estábamos con mamá. Contame, ¿y tenés, todos viven acá? ¿Están afuera? No, tengo... El mayor es el que es chef, es cocinero y... ¿Podría venir a cocinar acá? Oh, cómo no. Viene siempre al canal. ¿Ya lo invitaste? ¡Mica y G! ¡Ay, qué bueno! Bien. Atenta. ¿En el restaurante? ¿Hay jamoncito? ¿Jaboncito también? ¿Qué es el restaurante? Ah, no. ¿Y contame? Y las bolsas rosas, mira, Laura. Es muy lindo. Bueno, él es el mayor, después tengo otro que sigue, que vive en Houston. Ajá. Houston, Houston, we have problems. Bueno, vive en Houston, es ingeniero en petróleo, hizo un máster en Colombia y se quedó allá. Se quedó, ¿está casado? Está casado y tengo dos nietos. ¿Con una americana? No, con una argentina divina que se llama Kequi. Kequi, seguro, porque cuando se casan allá, viven allá, pero después vuelven y se casan con una argentina. Claro, pero él se la llevó, tuvo el coraje y se la llevó haciendo el máster y todo. No, no, ella fue con él. No, ella también. Y ella es amor porque ella hace que él esté feliz. ¿Qué te parece? También él, es difícil lo que hace. Sí, señor. ¿Se llama Kequi? Se llama Cecilia. Y me decís, Kequi, ¿dos nietos tenés? Tengo dos nietos, Zaki, que es un amor, y ahora llegó Benjamín, que tiene cinco años. ¿Fuiste? ¿Fuiste para el parto o no? No, ¿podés creer? Pero ¿por qué no? No, porque la mamá de Ceci quería ir allá un mes, ellos estaban en un departamento. Muy chiquito. Ya no había lugar y yo tampoco quería ir para estar. Entonces mi hijo me dijo, mamá, mirá, yo estoy trabajando, porque empezó en un banco. Y bueno, me dice, quédate tranqui, que ahora me voy. Qué bueno. ¿Y que tus nietas tienen casi la misma edad que tu hija? ¿Cómo? Tus nietas. ¿Tienen casi? Yo no tengo nietas. ¿Nietos? ¿Nietos tienen casi la misma edad que...? No, no, uno tiene cinco años y el otro un bebé de cinco meses, pero son muy amigos. Y después tengo uno que vive en Brasil. Ay, pero ¿estos no te esparraman? Por eso, y sí, mañana voy a verlo. ¿En qué parte? A Paul, en San Pablo. San Pablo. Y ahora está viviendo en Foz. Ajá. Porque está haciendo... ¿Ese está casado? Sí, también tengo un nieto que se llama... ¿Brasilero? Mirko. ¿Y por qué todos se fueron? Tiene dos años, antes que Mirko. Mirá. ¿Por qué todos se fueron? ¿Por qué todos por el trabajo? No, te cuento. Y tengo uno, pero que termino, Jan, que se acaba de ir a Barcelona con un contrato de trabajo. Mirá, con su mujer, pero sin nietos. Y Caroline, que es la más chiquita, que es mi hija, que cumplió nueve. Mi amor. Bueno, ella está conmigo. Bien. No, el tema es de por qué se van. Porque yo creo que nosotros los hemos criado libres. Tenemos una mentalidad de... Desde muy chicos se fueron a jugar hockey sobre patín, ¿viste? Sí. Sí. Afuera. Les hemos dado permiso. Yo lloraba, pero bueno, había que soltar. Le diste alas. Le diste alas. Yo creo que ellos tienen que elegir y tienen que buscar su... Exacto. Su proyecto. Y nadie los obligó, al contrario. Volaron. Sí. Volaron. Bueno, Morín, recordale a la gente si quiere sumarse a tus clases. O cómo hacer. Me siento mal de no haberte traído. De verdad. Dame la mano. De verdad, gracias. Quédate tranquilo. Gracias. Recordale a la gente, si te quieren buscar, redes sociales o si quieren averiguar si hay cursos nuevos o algo, ¿cómo hacen? Redes sociales, Morín Dinar. Morín Dinar. Buscamos ahí. Después tenemos charlas de moda, que es redes sociales, y empoderadas con estilo, también redes sociales. Buscan ahí y ahí se desesperan. Y ahí se pueden anotar todos. Lumares, fechas, horarios, todo. Morín, mil gracias. Morín, gracias. Gracias por el regalo. Gracias a Tuli. Una pequeña pausa. Gracias a Tuli. Saluda a Tuli también. Recuerden que hoy la invitada es nada más y nada menos que Marcela Tiner, así que en un ratito vamos a estar charlando con ella y comiendo la bondiolita, la cerveza también. Pero antes está Vicky con las aplicaciones curiosas y varias cosas más, así que pausa y más mañana es nuestra. Dale, ya volvemos.